Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la presentación de la revista Belezos. Es la segunda vez que esta revista se presenta aquí en Arbelda. La anterior vez fue con Oscar y con Santi, que nos presentaron las danzas y la música de Arbelda. Yo como tengo la garganta muy mal y además hay aquí gente que quiere presentar muy bien su artículo, solamente quiero dar la bienvenida a Carmen, la directora de la revista Belezos, a Ana Rosa, directora del área de filología de la revista, a Diego, que es el que está en el artículo que luego él nos va a explicar todo lo que expone de Arbelda y como no, al director de cultura, a Eduardo, que siempre está aquí apoyando a Arbelda porque un trocito de su corazón está aquí en Arbelda, ya que aquí es residencia y por lo menos nos quiere muchísimo. Entonces, nada, agradeceros y tenemos que vender Arbelda porque yo creo que tenemos un tesoro con nuestro códice, con nuestro escritorio. Tenemos que saber que lo más importante y como no nos lo creamos los arbeldenses, por la verdad que creo que tenemos que estar muy orgullosos que lo estamos todos de Arbelda, del Códice y de nuestro pueblo. Gracias a todos. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra asistencia. Gracias también a los componentes de la mesa, a la alcaldesa, a la señora alcaldesa que ha organizado todo este acto para que pudiéramos traer aquí la presentación de Belezos, al señor director general que nos apoya muchísimo en cada uno de los números que vamos publicando, a Ana Rosa que es la responsable del área de filología del IER y por supuesto a Diego que es ya colaborador habitual de nuestra revista en varios artículos. Yo no quiero extenderme mucho, simplemente quiero comentarles como directora de la revista qué es un poco Belezos y cuál es el proyecto Belezos. Belezos es una revista de historia, de cultura popular, de tradiciones y de folclore de La Rioja que es muy particular, es una de las publicaciones más particulares dentro del Instituto de Estudios Riojanos porque sin perder el rigor científico y la veracidad de todos los acontecimientos, las historias que contamos tiene un elemento fundamental que es el tono divulgativo. Lo que nosotros pretendemos con Belezos es que la cultura popular quede escrita que las tradiciones queden escritas para las generaciones futuras que sea en un tono divulgativo, que cualquier persona, desde un niño, un abuelo una persona que haya estudiado, una persona que no haya estudiado pueda conocer de dónde venimos y a dónde vamos y en ese sentido podemos decir que somos particulares dentro de las publicaciones del IER y a eso se suma el hecho de que somos la única revista del IER que se vende habitualmente, por ejemplo, a cualquier kiosco de periódicos de aquí de La Rioja. En ese sentido, nuestros colaboradores son muy variados, tenemos desde profesores de universidad hasta gente que simplemente es amante de la cultura y de las tradiciones de La Rioja y que a lo mejor no ha escrito nunca un artículo pero nosotros, que queremos dejar constancia de lo que esa persona, por ejemplo, puede saber y puede conocer, le ayudamos a transcribir todos esos conocimientos. Y luego, la segunda parte más importante de Belezos sería un poco todo el tema de la imagen. Todo nuestro texto va acompañado de imágenes que intentamos que sean impactantes, singulares, bonitas para que sea más fácil la lectura del texto, que sea más amena y que, por lo tanto, de alguna manera quede más interiorizada en nuestro imaginario. Como caso particular, yo siempre lo cuento, yo soy la directora de la revista Belezos pero soy profesora. Soy profesora de geografía e historia y me encanta llevar la revista al aula. Y entonces, cada vez que llevo, cada número que publicamos, que lo llevo a mis clases o de geografía de arte, de historia, de arte, en función un poco de los contenidos, los alumnos se quedan sorprendidos. Son alumnos, bueno, pues de la ESO, son alumnos de bachillerato, incluso los alumnos de primeros años de la universidad. Pues que muchas de las escuelas que nosotros contamos aquí no conocen. Entonces, yo creo que es uno de los elementos que falta en nuestro sistema educativo y que resulta muy importante. Y en este sentido, Belezos cumple una función fundamental. Los contenidos de este número son muy variados, no me voy a entretener para que ustedes los puedan leer. Y sí que les comento que la revista se publica tres veces al año. En el número, la publicamos normalmente en el mes de febrero, en el mes de juni, que suele ser un monográfico dedicado a algún valle de la Rioja, y luego nuevamente en el mes de octubre. Su importe son cuatro euros y hay una posibilidad, simplemente porque lo conozcan, no hay ningún afán de nada, hay posibilidad de inscribirse y conseguir que la revista nos llegue a casa por diez euros al año. Decir que la revista tiene más de doscientos suscriptores, que tiene bastante acogida, bastante buena acogida en el público riojano, y que nuestro objetivo es estar abiertos absolutamente a todos. Por eso, señora alcaldesa, ella lo estaba diciendo, es la segunda vez que estamos aquí, esperemos que haya una tercera. Cualquier idea, cualquier propuesta que ustedes puedan tener, por pequeña o por un poco importante que les parezca, nosotros le damos forma y les podemos ayudar a publicarlo en nuestra revista, siempre, por supuesto, a través de un comité de valoración y demás. Y bueno, pues aquí estamos para lo que ustedes quieran. Muy agradecidos, como les he comentado, tanto a los presentes en la mesa, como al público que habéis asistido, y espero que nos podamos ver más adelante. Le cedo la palabra al señor director general. Hola, buenas tardes a todos. Pues bueno, como decía Rosana, desde luego, pues a verlas casi como si fuera mi segundo pueblo, porque paso aquí buena parte del verano y además voy teniendo desde la infancia amigos, pues que me hace una y otra vez continuamente volver. Realmente, presentamos hoy el número 36 de la revista de Lezos. Yo me voy a detener un poco en algunos de los contenidos. Por primera vez aparece como una portada, en este caso, de fauna y de flora singulares de La Rioja. Hay un homenaje a Felipe Abad León y además, pues los tesoros del municipio de Abelda son protagonistas dentro de este número. De ahí que, hablando desde luego con Rosana, que le agradezco mucho que nos haya convocado el acto, pues nos parecía que no era para hacerlo en el Instituto de Estudios Rojanos ni en Logroño, sino para estar cercano a alguno de los contenidos que trabajamos en la revista. Considero que lo primero que tengo que hacer es felicitar a Carmen y a todo el personal, a Ana Rosa, y a los investigadores como Diego y todos aquellos que se acercan, porque realmente, solo cuando realmente conocemos nuestro pasado, lo cuidamos y lo documentamos, pues vamos a poder construir un buen presente y además vamos a proyectar en un futuro que garanticemos su conservación. Como le comentaba a Rosana justamente a la entrada, pues para mí hoy es un día bastante especial, porque he trabajado esta mañana con cosas de Abelda dentro del despacho y en este caso, pues con un proyecto que probablemente lo vamos a ver entre junio y julio y que tiene determinados aspectos turísticos del municipio y a la vez, pues esta tarde estamos presentándolo, pero además quiero anticipar un aspecto en La Rioja, dentro de lo que es nuestra Dirección General de Cultura y Turismo, nos encargamos en este caso de hacer los expedientes de lo que denominamos bienes de interés cultural, y concretamente los eremitorios, que Rosana no lo sabía porque hemos estado hablando ahí de forma apresurada, pues nos lo hemos marcado con una línea, en este caso, pues para ir elaborando el expediente. Empezamos a tener un buen inventario de eremitorios, la semana pasada en San Vicente de la Sonsierra presentábamos a través de un proyecto líder los resultados con buena parte de todo lo que se ha documentado en Rioja Alta. En ese foro ya se hablaba de los eremitorios de aquí, de Albelda, de la parte de los columbarios, también de la zona que tenemos aquí entre Albelda y Nalda, y desde luego de todos los de Santa Eulalia, Bajera, Santa Eulalia, Somera, Arnedo, y toda la zona de Rioja Baja. Recuperar buena parte de todo lo que ha sido ese pasado y donde están sustentadas desde luego lo que somos en estos momentos y la memoria histórica de nuestros municipios, pues desde luego es más que importante. En este número además aparecen determinados artículos como en Santiago de Compostela una serie, unas familias de emprendedores cameranos que montaron unos bancos y se ha recogido. También, además, algunos de los edificios más emblemáticos de la capital logroñesa. Uno de nuestros dulces fantásticos se recoge como son los mazapanes y además se reflexiona sobre determinados aspectos, sobre esa vida de los pueblos y sobre algunos de los aspectos que ya nos vemos que no le afecta a Albelda, pues por el tipo de pujanza económica que tiene y la cercanía, como tampoco le afecta a mi pueblo, donde nací, entrena, por el tamaño que tienen y la cercanía a la capital, pero que en otros municipios pues tenemos unos problemas de desarraigo de la población y de pérdida de la población, en este caso, importante. El folclore siempre aparece representado en cada uno de los números y además, le comentaba a Carmen cuando subíamos del odoño para aquí, a mí me ha sorprendido la calidad de las fotografías y buena parte de lo que es esos artículos de naturaleza y de naturaleza que de vez en cuando, pues, si no la protegemos está en peligro de extinción. El año pasado era el año de la sostenibilidad y desde luego todos esos elementos van a estar ahí y además compartimos, desde luego, con el Instituto de Estudios Riojanos que esta es una revista que no se hace solo para investigadores, que esté en los kioscos es enormemente importante, que la tengamos con esas revistas que compramos y están en los revisteos de nuestro salón, en nuestras casas y se encuentren, pues, como suele ocurrir en la mía, mis hijos, mi esposa o cuando viene alguno de los amigos con ella y la acoja y se sorprenda con algunas de las curiosidades, pues, realmente, si no lo estudiésemos haciendo en el 2018, pues, tendríamos una carencia, pues, en este caso, bastante importante. Como suelo tender a enrollarme y os podría contar bastantes cosas más, ya le he pasado la palabra a Ana Rosa porque realmente considero que el protagonista aquí en esta sesión son todos ustedes para si quieren hacer cualquier, de las preguntas, pero sobre todo, además, Diego, para toda la parte que ha hecho de investigación y lo que nos aporta, pues, para conocer un poco más. Yo me encontré también con la misma revista hace tan solo como un año, con la cobertura de un artículo sobre Entrena, sobre mi pueblo. Consideraba que conocía muchas cosas hasta que empecé a leer el artículo de la revista, que entonces me di cuenta que, a pesar de todo aquello que me habían contado mis padres, que yo había leído, que había tenido dentro de la parte de educación de textos y revistas que habitualmente cuando se hacen los programas de fiestas que se publican, pues, que era un desconocedor completo de muchos de los aspectos. Hola, buenas tardes a todos. Redundo un poco lo que han dicho todos, agradecer la presencia del director general, la amable invitación de la alcaldesa de Albelda, ensalzar un poco las dotes que como directora tiene Carmen, Carmen Herreros, es una compañera que cualquier cosa le sirve y le saca chispas, y, sobre todo, agradecer la presencia de todos ustedes. Eso quiere decir que hay gente que está interesada por las tradiciones, que hay gente que está interesada por la cultura popular, y eso es lo que nos interesa a nosotros para continuar adelante. Quiero excusar la ausencia de Aurora Martínez Esquerro, directora académica del Instituto de Estudios Riojanos, que por razones personales no ha podido venir. En este caso, tengo el lujo de haber podido asistir yo a esta presentación, sobre todo porque creo que este número es un poco el reflejo de lo que desde el Instituto de Estudios Riojanos llevamos peleando desde hace, por lo menos, unos años. El que no solamente sea un instituto en el que nos interesemos por lo científico, por lo trabajado desde la universidad, por lo estudiado en bibliotecas, sino también por la cercanía al ciudadano. Es muy importante el saber popular, porque no solamente saber aquello que está dentro de una biblioteca, sino también cualquier persona mayor que tiene a su nieto al lado y le puede transmitir lo que él, el saber científico del pueblo, el que realmente vale. Hay un ejemplo que yo lo llevo muchas veces conmigo, y es precisamente de un vecino de Albelda, que para mí era un sabio, era Serafina Ventua, y yo recuerdo muchas de las enseñanzas que con cuatro palabras te daba. Lo mismo que Serafina, hay muchos abuelos que todavía pueden acercar todo esto a sus nietos, y en uno de los artículos de Belezos lo dejan plasmado unas compañeras con un artículo que les invito a leer sobre cómo la tradición oral puede servir también para enseñar a los niños, que es eso de la ecocrítica, que es el acercar el pueblo al niño, a la persona mayor, y que las tradiciones sean algo real, algo que cualquiera puede estar tocando. No quiero enrollarme más, simplemente decirles que el Instituto de Estudios Riojanos a lo largo del año pelea por el científico, no en vano otorgamos unas ayudas y unos planes de investigación precisamente para que continúe la investigación, pero siempre fomentaremos el poder difundir todo esto al ciudadano a través de nuestras tres revistas. La revista Zubía, principalmente del área de ciencias naturales, la revista Berceo, relacionada más con la literatura y con las ciencias sociales, y la revista Belezos, que no por ser la más joven, es menos potente que las otras. Sin duda alguna su carácter divulgativo es lo que le prima, y bueno, pues les invito a comprarla, y a que si alguno tiene algo que ofrecernos para próximos números, les animo a que se pongan en contacto con nosotros. Y gracias por habernos acompañado. Le paso la palabra a Diego, que creo que es el que más cosas de Albelda nos puede contar. Bueno, pues muchas gracias. Yo quería contaros, aparte del artículo, que todos lo podéis leer, pues sobre todo agradeceros a todos por estar aquí, sobre todo porque recogemos en esta mesa todas las partes imprescindibles para la divulgación y para la conservación de nuestro patrimonio, como son el Gobierno de La Rioja, el Ayuntamiento de Albelda, pero también, que muchas veces se nos olvidan, esas revistas de divulgación y sobre todo el Instituto de Estudios Riojanos, que desde allá, desde la esquina de Portales, nos vigila, y está siempre pendiente de que La Rioja siempre tiene que seguir pendiente de la investigación, y por eso, porque tenemos que colaborar entre todos, y también, sobre todo, es importante la colaboración de las personas, porque esta es una revista muy pequeñita, es muy cercana a los pueblos, muy cercana a las personas, que al final, los que hacemos la historia, los que construimos la historia, no somos otros más que las personas. Y por eso es tan importante valorar esta revista, y sobre todo porque siempre tenemos aspectos que conocemos cosas nuevas, de pueblos que tenemos al lado, y que seguramente no conozcamos. Sobre todo, por ejemplo, de la albeldad, lo hemos tenido ahí siempre encerrado, siempre encerrado, y prácticamente no sabemos todavía ni una mínima parte de nuestra historia. Y sin embargo, yo lo que he querido hacer en este artículo, que ahora en seguida voy a hablar de él, es hacer un pequeño repaso de todo lo que tenemos, porque tenemos tanto que daría para varios monográficos de la revista. Y además, veo que en el número 36 es que celebramos 12 años, siempre es una celebración cuando sale un nuevo número de la revista. Tuve la suerte de celebrar el décimo aniversario en Islayana, me acuerdo, pero es que además yo con 12 años ya esperaba a que saliera la revista, porque tengo absolutamente todos los números que han aparecido, y además mi primer artículo en esta revista fue precisamente de Albelda. Tengo, he estado mirando antes de venir, que de la revista Vélezos han publicado seis artículos exclusivos de Albelda, uno de ellos fue el mío del teatro, de un grupo de teatro Tejo de Cera, también le hice una entrevista a Javier Cámara, que está en el mismo número publicado, y luego además los artículos de Pérez Castillo, de Óscar Robres, y por supuesto el de Santi, con esas generaciones de folclore que tanto han conseguido y tanto han luchado para preservar nuestro patrimonio y nuestra memoria. Y bueno, volviendo un poquito al artículo, yo creo que he querido titular Pasear por Albelda, Pasear por Albelda de Iregua, recorrido particular a lo largo de su historia, y sobre todo hablar un poquito de ese proyecto tan ilusionante que tenemos, como es la Asociación Cultural para la Historia de Albelda, que está poniendo en valor todo lo que tenemos en Albelda, por supuesto con la ayuda del Ayuntamiento, y esperemos que cada vez más de la dirección general, pues que cada vez consigamos más turistas y atraer a más gente, no por turismo porque sí, sino porque de verdad lo merece. Y porque a mí, por ejemplo, no me gusta decir que en Albelda haya que hacer una visita turística, porque el turismo muchas veces pierde la esencia de los pueblos, y por eso prefiero que sea un paseo, un paseo cultural, un paseo hablando de nuestras tradiciones, de nuestra cultura, de nuestro arte, porque Albelda, aunque, como digo, podía haber puesto otras muchas cosas que me he dejado, nada más que visitar la iglesia, o concretamente el retablo del maestro Anse, ya merece una visita exclusiva solo a Albelda. Pero es que si además lo mezclamos con el monasterio rupestre, pues es otra visita exclusiva, igual que podríamos hablar del comienzo de la industria en Albelda, con palacios, con buello, con todas esas cosas, incluso, pues, como también recojo en el artículo con el molino de Tirso. Y luego, por supuesto, esta imagen que he puesto, con la que abro el artículo, pues no es casualidad, es que ahí hay un dedo señalando, que es el de Rosana, que está señalando algo, una cosita muy pequeña que tiene en el Códice, y que, sin duda, es precisamente una de las cosas más importantes, no solo de Albelda, sino de la historia del mundo, de la historia de la humanidad, porque es la primera vez en la historia que aparecen los números arábigos en un documento cristiano. Eso significa que Albelda no está aquí porque sí, sino que tenemos que seguir valorando lo que tenemos y difundiéndolo. Y luego, pues, esa famosa imagen del Códice, que todo el mundo debería saber y valorar lo que es el Códice y lo que ha significado para la historia de Albelda, así como la panera y el monasterio. Y, por ejemplo, también la visita de Francisco, que no nos ha podido acompañar, pues la visita a las maquetas también merece la pena para hacer una visita simple. Y, por eso, pues, hay también una fotografía de Monasterio Rupestre, lo que creemos que fue el Monasterio Rupestre. Y, bueno, como hablo de las fotografías, pues también quiero aprovechar para agradecerle al que siempre está detrás y para que unos estemos delante alguien tiene que hacer las fotos. Y, como no podía ser de otra forma, pues no tuve que pensar mucho a quién iba a pedir las fotos y, por eso, Alberto Ramos me cedió encantado todas estas fotos. Y, bueno, en cuanto al Molino de Tirso, ya sabéis que es algo que es una idea que estamos desarrollando en la asociación y también con el Museo Etnográfico, que es nuestro siguiente paso. Pero, como hablamos de las personas, de la historia, pues, por ejemplo, si salimos de Albelda, Tirso no es nadie. Tirso es un señor cualquiera, pero, sin embargo, si nos adentramos en la historia de Albelda, gracias a ese Molino, gracias a Tirso, a ese nombre que nos va a quedar en nuestro patrimonio y en nuestra memoria, pues podemos conocer las tradiciones de Albelda, podemos conocer cómo se empezó a desarrollar la industria en Albelda a comienzos del siglo XX y, sobre todo, a finales del XIX, vemos cómo eran las profesiones tradicionales en Albelda y lo podemos extender a toda la Rioja. Y es que, además, el Molino de Tirso era propiedad de una mujer en el siglo XIX. O sea, que si encima nos remontamos a la historia de las mujeres, que es a lo que yo me dedico, pues ver a una mujer propietaria en el siglo XIX, pues nos da para hablar absolutamente de que aquí en Albelda tenemos toda la esencia de toda nuestra historia, de todas nuestras tradiciones, para hablar todo lo que queramos. Y, bueno, yo era un poco eso lo que quería hablar en cuanto a las visitas. Os animo a que sigáis participando con la asociación y también con el Ayuntamiento y con todo lo que hagamos y todas las actividades, porque, sobre todo, también está muy bien recoger, como tenemos algunas actividades que queremos desarrollar, por ejemplo, recoger todo nuestro legado oral, todo nuestro patrimonio filológico en Albelda, apostar sobre todo porque la gente mayor nos ayude a hacer también una de las cosas que tenemos que desarrollar que es trabajar con los niños, que muchas veces nos olvidamos, muchas veces estas revistas las hacemos para el público general, pero, en verdad, los que más tienen que aprender a valorar esas cosas son los niños, a los que tenemos que conseguir llevarlos a las cuevas, al monasterio rupestre, sobre todo, para que asuman desde lo más pequeños posible que eso es suyo, que eso les pertenece, que no lo podemos destrozar, que lo tenemos que conservar para que cuando ya sean mayores pues vuelvan a hacer lo mismo y lo sigamos teniendo siempre porque nuestras peñas llevan ahí mil años en pie, las hemos tenido totalmente olvidadas y resulta que tenemos todo lo que hay e incluso van a venir hasta los Larnedo a aprender de nuestras cuevas. Y bueno, pues por mi parte eso era un poco lo que quería contaros, el artículo ahí está al final para siempre porque gracias también a esta revista nos permite que muchas veces la historia local, la historia de los pueblos, al hacerla a las personas pues nos la olvidamos, desaparecen los documentos y lo difícil es recomponerla y sin embargo en el momento que entra una revista, que entra un periódico a recoger esas noticias pues ahí queda ya para la historia, para la hemerografía y para que locos como yo dentro de 100 o 200 años recojan la historia, la vuelvan a reconstruir y la sigan sobre todo contando y valorando para la gente y para que nos perdure otros mil o dos mil años. Así que por mi parte nada, muchas gracias. Gracias.